¿Qué tal? Saludos, bienvenido y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. Esta edición está dedicada a un fenómeno lingüístico que consiste en convertir a adjetivos en sustantivos. Se trata del fenómeno de la sustantivación. Hay una forma de convertir a los adjetivos en sustantivos y es colocándole delante un artículo o un determinante. A los determinantes también se los llama adjetivos determinativos. Por lo tanto, comenzamos. Fijémonos en estos ejemplos. Esos jóvenes son extranjeros. Esos chicos son muy jóvenes. Si buscamos en el diccionario la palabra joven, encontraremos que es un adjetivo, pero la estamos convirtiendo en sustantivo al hacerla acompañar de un determinante. En este caso, del determinante demostrativo esos. La palabra joven es sustantivo en esos jóvenes son extranjeros. La palabra joven es adjetivo en esos chicos son muy jóvenes. ¿Por qué en el primer caso jóvenes es sustantivo? Porque lleva adelante un determinante, demostrativo en este caso, pero podría ser cualquier otro. Fijémonos en que en este mismo ejemplo podemos colocar también un artículo, como por ejemplo los. Los jóvenes son extranjeros. O colocar otro determinante o adjetivo determinativo. Algunos jóvenes son extranjeros. Aquellos jóvenes son extranjeros. Muchos jóvenes son extranjeros. etc. Sin embargo, en el segundo caso, esos chicos son muy jóvenes. Jóvenes no lleva artículo delante ni determinante. Por lo tanto, no puede ser sustantivo, sino que se trata en este caso de un adjetivo. Este mismo fenómeno sucede con otras palabras como anciano o español, entre otras muchas, que, igual que en jóvenes, pueden ser sustantivos o adjetivos, dependiendo del contexto. Si decimos este anciano también fue joven un día, estamos ante un sustantivo, porque lleva adelante el determinante o adjetivo determinativo este. Es decir, estamos convirtiendo en sustantivo a una palabra que originalmente es adjetivo. Si buscamos en el diccionario la palabra anciano, encontraremos que es un adjetivo. En cambio, si decimos este joven será anciano algún día, la palabra anciano en este caso es adjetivo, porque no lleva adelante ningún determinante. Lo mismo sucede con la palabra español. Español es un adjetivo inicialmente. Ahora bien, fijémonos en estos ejemplos. El español es un idioma que hablan más de 400 millones de personas en el mundo. Soy español. En el primer caso, el español, es un sustantivo o se ha convertido en sustantivo por el efecto del artículo que lleva adelante. Si decimos el idioma español, español es ya un adjetivo que está calificando a idioma. Fijémonos en que el artículo el no está acompañando a español, sino a idioma, el idioma. En el segundo ejemplo, soy español, español es un adjetivo porque no lleva ni artículo ni determinante delante. Y en fin, esto mismo sucede con muchos adjetivos. Pensemos en azul, alto o rubio. Este color azul me gusta. En este caso, azul es adjetivo. Pero este azul me gusta. Azul se ha convertido en sustantivo. Es decir, se ha sustantivado por el efecto del determinante este. El chico alto es más guapo. Aquí, alto es adjetivo porque no lleva ni artículo ni determinante delante. Démonos cuenta de que el artículo el va acompañando a chico y no a alto. Pero en el alto es más guapo, alto lleva delante el artículo el, con lo cual es ya sustantivo o se ha convertido en sustantivo o se ha sustantivado. Y lo mismo sucede con rubio. El chico rubio es de mi edad. Rubio, en este caso, es adjetivo. En el rubio es de mi edad, en cambio, rubio se ha convertido en sustantivo. Se ha sustantivado al colocarle delante el artículo el. En conclusión, hemos comprobado cómo se pueden convertir en sustantivos palabras que no son originalmente sustantivos. Esta vez, nos hemos detenido en algunos adjetivos que, por el efecto del artículo o del determinante, se han convertido en sustantivos. Es decir, se han sustantivado. Y esto es todo. En mi sitio web se podrán encontrar otras videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua y literatura. De ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Y de pruebas de EBAU de las diferentes comunidades autónomas, así como también de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!